Bueno, señores, ya está Martín con nosotros, pero hay un encuentro anual de los managuayabenses en el exterior. La gente de Managuayabo en el exterior se reúne en un encuentro que estará dedicado a Humberto Terrero Manito, dirigente deportivo y comunitario. Eso es el sábado 29 de julio a la 12 en Sherman Green Park, la 203. Ahí tienen la gente de Managuayabo, managuayabenses ausentes, este encuentro dedicado a Manito, Humberto Terrero, dirigente deportivo y comunitario. ¿Y novena, Julio? Tienen la, bueno, en Sherman y novena. ¿Y novena? En el Sherman Green Park. En el Sherman Green Park. ¡Ay, a Martín, eh! ¡Fue allá! En el Sherman Green Park. El que tiene swing. ¿Usted lo conoce? Sí, yo lo he visto por televisión. El Sherman Green Park. El Sherman Green Park. Yo no sé si se ha entendido, pero yo bonito. Yo sé que ese es bueno mozo, bueno mozo. ¿Cómo te lo llaman? Crema chispal. El día de los padres está igual que los dientes de los niños cuando están mudando. ¿Y por qué? Flojo, flojo, flojo. Eso sí está flojo. Lo suspendieron, güey. Eso lo van a suspender. El día de los padres, no, 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 no. Se está planificando. No queda una media ya en la tienda. No queda una media, un pañuelo. Ya no queda una colbata. No, 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 ya. Vamos a suspender el día del padre. Vamos a raro a nuestro. Sí, ya. Debería de sacarlo, sí. Vamos a raro a nuestro. Estamos pasando el güey. Sí, sí. Estamos complicados. Fui al medio. Atención, Lalu. Sí. Mi hermano, Lalu. Cuidado. Atención, camarada. Que yo también estaba como el día de los padres. Cualquier día hay más movimiento que el día del padre. No, no, no. El día de los padres solo tiene eso. Un lunes. Un lunes. Yo no voy a movimiento que el día del padre. Está lento, señor. Bueno, los chitos de la semana pasada míos se parecían el día de los padres. Flojo. Sí, sí. Flojo. Por lo menos tú los reconoces. Fueron una mierda de chitos. Una mierda de chitos. No, no. Yo reconozco hasta mis hijos los reconozco a la luna. Llévate a María Elena. Si estás malo, mejor cállate. Y yo se callaba. No, no. Un chiste. Ya, pero tuvo uno bueno. Chan, 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 chan. De hecho, tuvo tan bueno que es el coro hoy. Martín, chan, 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 chan. Es el coro. Es el coro. Martín trajo un traje hoy. No, Martín. No se me vaya, Lea. Yo pensaba que era un tributario. Lea. Pero de bocalito. Ya, y volvieron los tributarios. Lea, no me cambie la conversación que yo le pedí el pasaje temprano. Lea está recogiendo. Lea está en un coro. Puta. Larú. Fui a, fui a, 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 al hospital. Ajá. Y con el único que me voy a atender y ahora en adelante es con los cardiólogos. ¿Y por qué? Es que trabajan de corazón. Es una mierda de chiste. No, no, no. Está bueno. ¿Qué es lo que tú quieres, Larú? Mi hermano, Larú. Dale un chiste tecnológico. Un chiste tecnológico para José. Bueno, no es tecnológico, pero hubo un tipo que iba en su carro y le cayó un camión de papas y salió mojadito. ¿Y qué pasó? Salió empapado. Mira. Está bueno, Larú. El coro es. Claro, claro. Está bueno. No, pero él lo disfruta solo. A él no le importa que ustedes no se rían. Esas son chistes para él primero y después para los demás. Es que él te motiva a reír. Por eso es que él cree que todos son buenos. Vámonos, que los buenos están esperando. Los buenos están esperando. Atención, Hugo. Parqueate bien. A ustedes no lo van a multar. Un saludo para Ceneida. Mi nombre es Man, mi amiga. Ceneida. Ceneida. A propósito. Hida de tiempo. Felicita a Quinito Méndez. Qué loco con esta sesión que me dijo. Aquí está Barami Camilo ahorita. Ah, Barami. Una varita yo tengo. Mira, Quinito los reconoció. Que los reconocieron ahí. Una cosa ahí. No tenía tenacimiento, ¿no? Entonces me dijo, yo te oigo siempre a los viernes. Digo, es para que te reconozca aquí, niño. El coro es chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Se pronunció el presidente en una desacostumbrada actividad. Chan, 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 chan. De una mentira que hablen del gobierno les responderá con tres verdades. Chan, 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 chan. Si la oposición critica de que más préstamos se ha aprobado. Chan, 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 chan. El presidente responderá que en este gobierno el Kefari de Faurul menos ha hablado. Chan, 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 chan. Si la oposición critica que la inseguridad se ha vuelto un brote. Chan, 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 chan. El presidente responderá que fue en este gobierno que Danilo se afeitó el billón. Chan, chan, chan. Si la oposición critica de que haya apagón en todo el territorio nacional. Chan, 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 chan. El presidente responderá que fue en este gobierno que Yailín se hizo viral. Chan, 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 chan. Si la oposición critica que la droga en los barrios ha hecho un hoyo. Chan, 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 chan. El presidente responderá que este es el único gobierno en que más se ha comido pica pollo. Chan, chan, chan. Si la oposición critica que el Santo Domingo Este estaba realizado en los parques. Chan, 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 chan. El presidente responderá que son por todos los afiches ilegales que anda pegándose en un Hernán. Chan, chan, chan. Si la oposición critica la visita a los lunes en el Palacio de la Policía. Chan, 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 chan. El presidente responderá que este gobierno fue el primero en saber la separación de Rosalía. Chan, chan, chan. Si la oposición critica que en la calle no hay un peso. Chan, 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 chan. El presidente responderá que en este gobierno Omega no ha caído preso. Chan, 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 chan. Si la oposición critica que el precio de la comida se ha disparado. Chan, 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 chan. El presidente responderá que este ha sido el único gobierno en que menos evangélicos se han descarriado. Chan, chan, chan. Si la oposición critica que la educación está al borde de un hilo. Chan, chan, chan. El presidente responderá que este ha sido el gobierno donde más ropa de paca se han vendido. Chan, 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 chan. Si la oposición critica en cualquier escenario. Chan, 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 chan. El presidente responderá que en este gobierno en que más buen mozo se han visto los hermanos Rosales. ¡No! Si la oposición critica la salud mental y los medicamentos de alto costo. Chan, chan, chan. El presidente responderá el por qué Pedro Botellos tiene años haciéndose el loco. Chan, 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 chan. Si la oposición ve todo mal y todo lo salpica. Chan, chan, chan. El presidente responderá el por qué critican los colores Domingo Botista. Chan, chan, chan. Si la oposición critica de que este país debería estar mejor. Chan, chan, chan. El presidente responderá que en este gobierno se ha puesto de moda de que la gente esté viendo platillos volados. Chan, chan, chan. Si la oposición critica y por qué le dan la encuesta por encima. Chan, chan, chan. El presidente responderá que averigüen si el chicle que matica a la chiva. Chan, 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 chan. Pedro, mira. Y entre mentira y verdad y entre el presidente y lo adversario. Chan, chan, chan. La diáspora demanda la presencia de Martín. Es un género. Lo que Martín hace es un género literario. Como decía mi mamá, ¿cómo es que llama la porquería la vaina esa que tú haces en el sol de la mañana? Oye, mi mamá. ¿Cómo es que llama la porquería la vaina esa? No dañe la vaina de Martín. No la venga a dañar. ¿Cómo yo puedo dañar la cosa de Martín? No responda. Una vez te veo con actitud de... De aquí depende si ustedes van para Nueva York. No, nosotros vamos para Nueva York. Para allá de Nueva York. Mira cómo le cambió la cara a este. De ese chiste que tú haces ahora, depende si ustedes van a ir para el lado de Nueva York. Bueno, vamos a quedar, pero nos voy a tirar como quieras. Adelante, adelante. Mira, atención, Hugo. Marqueate bien. Sí. Atención, Doña Consuelo. Esa patriota. Atención, María Elena. Atención, María Elena. Y Lea. Atención, camarada, que me dijo que venía a dormir. Camarada, por casualmente. ¿A quién fue que Hugo le llevó el vehículo? A Helen Hill. A Helen Hill. Están parqueándose aquí. Ay, 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 ay. No es desgracia, Hugo. Hugo nada más esperó que se parqueara y se lo llevó a seguir. Se la tenía guardada. Se la tenía guardada. Se la tenía guardada. Pero esa calle de allá atrás tiene suerte. La ve ahí de su mercado. Sí, tiene suerte. Porque ahí hay 200 carros parqueados el día entero y no se llevan ninguno. Ninguno. Hugo se la tenía guardada. No, porque están parqueados bien. Están parqueados bien. Mira. Están parqueados bien. La señora que está en Estados Unidos, evangélica, por cierto. Como Eury. Sí, atención, camarada. Y llama para acá para ver cómo sigue su hijo. Le llama al pastor, que ya se lo mandó un pastor. Dice, pastor, ¿cómo sigue mi hijo allá en Santo Domingo? Y dice, chacha. Ese niño, mira, ya dejó de atracar. Ya dejó de robar. Ya dejó de meter cara. Se acuesta temprano y no sale. Dice la mamá. Oh, Dios mío, cayó en la mano del señor. Dice el tipo, no, cayó en la mano de la policía. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!